El anhelo del corazón. Un libro de François de Fenelon. Parte 1. El camino de la cruz. El valor de la cruz. ¿Te preguntas por qué Dios tiene que ser tan duro contigo? ¿Por qué no te hace bueno sin hacerte miserable al mismo tiempo? Por supuesto que podría, pero no ha escogido hacerlo así. Quiere que crezcas poquito a poco y no interrumpir en una madurez instantánea. Esto es lo que él ha decidido y tú solo puedes adorar su sabiduría incluso cuando no la entiendas. Me quedo perplejo ante el fruto del sufrimiento. Tú y yo no somos nada sin la cruz. Agonizo y grito cuando la cruz está obrando en mí, pero cuando se termina miro hacia atrás, admirado por lo que Dios ha llevado a cabo. Claro que, entonces, me avergüenzo de haberla sobrellevado tan torpemente. ¿He aprendido tanto de mis necias reacciones? Tú mismo debes soportar el doloroso proceso de cambio. Aquí hay en juego algo más que una madurez instantánea. Dios quiere construir una relación contigo que se pasa en la fe y en la confianza, no en inflamados milagros. Dios usa los desengaños, desilusiones y fracasos de tu vida para llevarse la confianza que tienes en ti mismo y ayudarte a poner tu confianza en él. Es como ser quemado a fuego lento, cuando uno prefiere ser quemado en un resplandor de gloria, ¿verdad? ¿Te desapegaría este resplandor de ti mismo? Es por ello que Dios prepara una serie de acontecimientos para separarte de ti y de otros. Dios es tu padre. ¿Crees que alguna vez te haría daño? Él solo te separa de aquellas cosas que amas de forma incorrecta. Lloras como un bebé cuando Dios quita algo o se lleva a alguien de tu vida, pero llorarías mucho más si vieras el eterno perjuicio que te causan tus malos apegos. No miras con los ojos de la eternidad. Dios lo sabe todo. Nada sucede sin su consentimiento. Te enojas por las pequeñas pérdidas, pero no ves las ganancias eternas. No hagas del sufrimiento tu casa. Tu excesiva sensibilidad hace peores tus pruebas. Abandónate a Dios. Todo lo que hay en ti que ya no forme parte del reino establecido de Dios necesita la cruz. Cuando aceptas la cruz en amor, su reino empieza a vivir dentro de ti. Debes llevar la cruz y estar satisfecho con lo que agrada a Dios. Tienes necesidad de la cruz. El fiel dador de toda buena dadiva te ofrece la cruz de su propia mano. Ruego para que llegues a ver cuánta bendición hay al ser corregido por el bien propio. Mi Dios, ayúdanos a ver a Jesús como nuestro ejemplo en todo sufrimiento. Le clavaste en la cruz por nosotros. Le hiciste un hombre de tristezas para enseñarnos cuál útil es la tristeza. Danos un corazón para volvernos las espaldas a nosotros mismos y solo confiar en ti.